Y todo se va a ir a que llegó agua bella Te conozco por el cielo cuando llegas a la esquina Cuando escucho tu ciego el corazón se me agita Y palpita, palpita, escuchando tu ciego Y palpita, palpita, escuchando tu ciego Yo me tomo la ventana, contigo tu ciego el corazón Te conozco por el ciego bonito, que me ha llegado a lo profundo Te conozco por el cielo cuando llegas a la esquina Cuando escucho tu ciego el corazón se me agita Y palpita, palpita, escuchando tu ciego Y palpita, palpita, escuchando tu ciego Te conozco por el cielo cuando llegas a la esquina Cuando escucho tu ciego el corazón se me agita Y palpita, 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 escuchando tu ciego Y palpita, 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 escuchando tu ciego Y palpita, 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 El silbo es una clave, de mi alma enamorada Cuando escucho tu silbo, el corazón se me agita Y palpita, palpita, escuchando tu silbo Y palpita, palpita, escuchando tu silbo ¡Hola! ¿Cómo está? ¡Qué alegre estar aquí! Mi nombre es Nancy Y estoy muy contenta de festejar nuestro segundo aniversario Acompañado con todos ustedes Pero ahora sí, acompáñennos con las palmas ¡Arriba, arriba! ¡Con las manos arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Con las manos arriba! ¡Eh! 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 ¡Con las manos arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Con las manos arriba!